¡Venga, hombre, dame palco! Sí, sí, pero... O sea, me hay que comer... Lo digo ya, hay que comerse la fresa al revés, eh. Me quita algo verde primero, eh. Ah, al revés, ¿eh? Lo digo porque... La fresa empieza a ver de aquí y aquí termina la desplazación de azúcar. Ah, eh. Tengo la... La trocecita, ¿no? ¿Cuándo empezamos la día y media? Sí, 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 sí. Todos los días se prende algo nuevo. Dura de la mano, ¿qué se da? No, 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 no. ¿Aquí? Muchas gracias. ¿Qué se da cuenta, eh? ¿Qué se da cuenta? Ah, qué se da cuenta. A ver, a ver. ¿Dónde se da cuenta? Por aquí. ¿Qué se da cuenta? ¿Qué se da cuenta? ¿Qué se da cuenta? ¿Qué se da cuenta? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!